Debido al tráfico de vehículos pesados, la comunidad de la vereda Yacaranda del corregimiento Meseta de San Rafael salió a protestar en una de sus vías principales por el mal estado de esta. Su presidente de Junta de Acción Comunal señala que debido a esto, este corredor vial parece una trocha. Problemática es la de siempre, que nos pasan los carros pesados, bolquetas, con sobrepeso y nos tienen la vía acabada. Las bancas ya se fueron, lo que pedimos es que nos arreglen la vía. El líder comunal señala que son varias las veredas afectadas por el mal estado de la vía, así como sus actividades económicas. A la vereda del Guarumo, está la vereda de la Unión, Yacaranda y la Meseta de San Rafael. Demasiado, están interviniendo, están sacando los recursos naturales que es de toda la comunidad, se los están llevando. No hay algo social para las comunidades, no hay arreglo de vía, esta vía pavimentada la tienen vuelta nada, no la arreglan, siempre que hacemos algún paro no vienen por acá a la cara. Son varios los puntos críticos que presenta esta vía, por eso piden desde la comunidad de este sector rural de Barranca, Bermeja, que sea arreglada para poder movilizarse con facilidad. Bueno, la banca se fue ya en varias partes, hay unos 4 o 5 puntos críticos que la banca se fue y ya lo que queda es solo el centro de la vía, que con otros aguaceros se va por completo la banca y quedamos sin vía a todas las comunidades de acá. Los habitantes de este sector aseguran que esta problemática se presenta por el paso constante de volquetas pertenecientes a empresas contratistas que al estar cargadas con material van deteriorando la vía a su paso.